Hoy enfrenta al verdadero, falso, Jean-Pierre Pierino Noé! ¿Cómo andas, maestro? Gracias por venir. Gracias por venir. ¿Cómo andas, maestro? ¿Bien? Me dijiste, garoto, venís. Garoto, moleque. ¿Vos se habla mucho bien? Ah, falo, maestro. ¿Vos sabés que no es muy bueno? No, maestro, se moró mucho tiempo. No, mi papá es Morolán. Mi papá vive allá, vamos a hablar de portugués. A todos les encanta hablar portugués. Yo paré con Roberto Yomano, viste, pero él es... No, vos es falo. Vos es falo. No, tengo a mi viejo y vive hace muchos años. Sí, querido, la verdad que me siento honrado, gracias por la invitación. Me habían llamado cuando estaba afuera y... ¿Viví mitad acá y mitad en Brasil o no? Sí, en realidad vivo acá y cuando me llaman para laburar y puedo hacerlo, intento ir. Está muy bien. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas, después vamos a hablar un poquito de Brasil porque me está yendo barro. ¿Puedo sacarme...? Por favor, ya se quiere poner en pelota, bueno. ¿En serio? No, no es la idea, no es la idea. Hemos cambiado mucho. Ayer vino casualmente. Bueno, a ver, vamos a arrancar con una pregunta. Sí. Es verdad que sos muy romántico y cuando recién empezabas a salir con Tonto al Mujer, le dedicaste una canción basándote la letra en todos los mails de amor que ella te había enviado a vos. Pero enseguida ella descubrió que el tema, la canción en realidad, lo había compuesto un músico amigo tuyo al que vos le reenviaste todos los mails, ¿verdadero o falso? No, es verdad, es verdad. Es un papelón espantoso. Bien. Fue el principio de mi relación con Silvina, con mi actual mujer. Yo estaba, bueno, como uno está cuando empieza una relación súper apasionado, muy loco, muy... Hice de todo para conquistarla y en un momento yo me tuve que hacer y fui a hacer temporada a Mar del Plata y, bueno, la única forma de comunicarnos era a través de mails, a través de teléfono, en fin. Y a mí no se me ocurrió mejor idea que eso, ¿no? Es pedirle a un amigo, a Walter, un amigo músico, que, bueno, que me componga un tema con los mails que ella me mandó. Pero el error, el gravísimo error, fue que, digamos, le envié el tema maravilloso que le había compuesto. ¿El tema vos? No, digamos, la letra, el poema, el poema, el poema, digamos. Escribí un poema a partir de los mails que yo mandé. Pero el error fue que mandé todo, mandé todo donde yo le pedía... ¡Renviaste! ¡Renviaste toda la conversación! O sea, donde yo me hacía autor de algo que no era autor, todo muy mal, y ella me llamó al toque, me dijo, salame... A mí no dijo salame. Dijo salame, dijo de todo. Pero aún así te dio bola. Es que tuve que rogar, tuve que rogar mucho tiempo. Pasaron siete años y seguimos juntos, o sea que... Es Jean Pierre Noël igual, viste, cualquiera. Es la verdad, Jean Pierre Noël puede amarrar ese penal. Ese tipo de situaciones genera mucha ternura, además, en la mujer, cuando uno muestra que es un incapaz. Cuando sos un salame, ¿no? Sí, sí. A mí como músico me preocupa tu amigo. El perdón. Le pagaste. No, es un gran amigo, un amigo del alma, y bueno, él lo hizo con mucho amor también, ¿no? Bueno, venga. Vamos a una futbolera, se viene el superclásico. Sos fanático de River, tengo que decir. Sí, sí, ya estoy más tranquilo. Pero en un momento era bastante... Sí, sí, claro, claro. Sigo siendo de River y este fin de semana más que nunca, ¿no? Bien. Es verdad que tu primera aparición en los medios fue en la final del Mundial 1978. Vean esto. Porque cuando terminó el partido tuviste una participación destacadísima llevando en andas a una de las grandes figuras del Mundial. Vamos a ver el momento. Después contestás si eres vos o no. Sí, soy yo, soy yo. A ver... Pero no está, yo nunca vi. Ese, ese muchacho... Para, 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 recuperemos la imagen. Vamos a hacer un poquito de análisis, un poquito, y el experto en Photoshop que tenemos aquí, Matías Castañeda. ¿Verdadero o falso? No, la voz es ese. Es verdad. Fue una situación, como todos sabemos, en el Mundial lo vivimos con muchas contradicciones, sobre todo los que teníamos contradicciones en ese momento. Pero bueno, estábamos... También era una alegría, ¿no? Era una alegría, pero una situación muy de mierda. Y transgredir era meterse en la cancha en esa situación, porque no se metió mucha gente. Se metieron unos 20 al principio, después los jugadores se metieron en el vestuario, después salieron, enteraron la copa, en fin. Y yo lo agarré a Filiol, a quien conocía, porque mi viejo en esa época era vicepresidente de River. Patrick Noah. Patrick Noah, exacto. Y entonces el Mundial se hacía en el club donde yo transitaba a diario, era mi casa. Y bueno, y fue eso, sí. Pero fue una situación muy estresante. Me acuerdo de haber... Yo estaba en la Centenario, baja, y cuando termina el partido, yo pensé, va 3 a 1, yo me mando, yo me mando. Ese champion no es con 4 a 1. Y yo tenía un cana con un perro policía acá, y otro cana acá también. Y me mandé, y corrí tanto, con tanto terror, que teníamos todos mucho terror en ese momento, que llegué hasta el otro barco. ¿Qué pasaste? Me pasé, exacto. Me agarraste el holandés. Pasé el abrazo famoso de Tarantini, y después de ahí nos hicieron una especie de corralito, una situación muy conflictiva, nada fácil, pero cuando salieron de nuevo los jugadores, yo me aferré al Pato, porque al Pato lo conocía, y miró... ¿Cómo se dice? Ahí está el viaje, mirá, ahí está viendo el monitor. Es eso, vos con cuántos años, 16 años? Y en el 78 tenía 21. 21 años, con 21 años ahí. Lo llamativo de todo. Pero por acá, me confundían con Tarantini. Y esa es una foto que salió en la razón donde decían, los simpatizantes llevan en andas a su ídolo. Y mi mamá me guardó ese diario, me acuerdo. Bueno, vamos a otra pregunta. Es verdad que en una ocasión tocaste el timbre en la casa de Gerardo Romana, en busca de ayuda porque un discapacitado, te estaba golpeando salvajemente con sus muletas. ¿Verdadero o falso? No, verdadero, pero una situación espantosa, no tengo ganas de recordar, porque... Pero lo peor que te puede pasar en la vida es que te esté pegando un discapacitado. Porque sin motivo había... Es verdad, yo había dejado en doble fila, le toqué el timbre a Romano, y cuando le voy a tocar el timbre me pegan pero mal. Pero mal, mal. Con ese fierro. Y el tipo era un señor discapacitado y me pisó una costilla. Te agradezco Gerardo por recordar un momento tan lindo, de todos los que tenemos. Hay momentos un poco más agradables. Sí, más agradables. Es verdad que el partido Argentina-Inglaterra, del Mundial de Francia en el 98, lo viste rodeado de hooligans. Sí. Y cuando Inglaterra convirtió su segundo gol, ¿no? Estamos hablando del segundo gol. El 2 a 2. El 2 a 2. Sí. Estamos hablando del 98. En Francia. Sí, ya te entiendo. ¿El 2 a 1 o el 2 a 2? El 2 a 2 y después pasamos a penales. A penales. Ganamos por penales. Por Roa. Inolvidable. La vez que más disfruté en una cancha, que más sufrí más disfruté en una cancha. Bueno, la cuestión es que estaba viendo el partido y el segundo gol, el inglés, el 2 a 1. Un inglés sacado te lo gritó en la cara y como era muy grandote, vos optaste por una salida pacifista. Sí. Pero la anécdota es un poco más larga. Tiene que ver con que en esa época se hacía un programa en Canal 13 que se llamaba La Barra de la Tele. Sí, claro. Y estaba Daniel Arauz, Capusoto, Vanessa Miller y el Puma Goiti y nos iban mandando a Francia de a poco. A hacer crónicas. Claro. Yo elegí, obviamente, a partir del cuarto de final y llegué a ese partido de Saint-Étienne un poco tarde y la entrada que me dio Canal 13, Borda lo puede recordar, fue la de... La Corpo. De la visitante, ¿no? Sí. Ah, te mandaron... Me la mandaron a mi visitante. Ah, la visitante. Éramos veinte argentinos y doce mil ingleses y enfrente había unos ocho mil argentinos y en el medio estaba como repartido. Y los Julián son picantes, eh. Y al Julián este con el que tuve la situación yo ya lo había visto y él me había visto cuando yo traté de explicarle a un seguridad francés que la bandera que estaba llevando era de unos amigos míos, de un restaurante... Bueno, en fin. Una cuestión... Y ahí, cuando yo entré por la parte de los ingleses yo vi a un animal... Un animal. Un animal. Un animal. Un animal. Cuando empatamos... Porque nosotros gritamos... El primer gol lo hace Batistuto de penal. Después dos a uno. Lo gritamos. Cuando lo gritamos yo miro para donde estaban... Oh, bueno, ya es el gol. Me acordé. Ya me hizo una seña fea y me la dirigió a mí porque ya me tenía el chabón. Claro. Del cacheo. Te estaba a buscar. Del cacheo, la bandera y todo eso. Bueno. Cuestión es que la situación se puso muy tensa porque se puso uno a uno, después dos a uno. En el dos a uno saltó... Te fue a buscar. Te fue a buscar. Te fue a buscar. ¡Tú! ¡No! Acá, en el medio de la frente. ¡No! En el medio de la frente me tiró un gargajo espantoso. ¡Ah! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Pierino? ¿Qué hizo Pierino? ¿Qué hice yo? ¡Ah! Tiene un mínimo remate. Un mínimo remate. ¿Qué hice yo? Yo estaba con esa bandera que había llegado tarde y nunca la había puesto. Que yo ya la tenía así y así, tímidamente, frente a este animal que me estaba... Así. Me saqué el gargajo con la bandera argentina y le dije... ¡Písala! ¡No! Y lo desarmé. Lo desarmé. Lo desarmé. Lo de seguridad. No sé qué. Después... Después. Después pedimos, por favor, que nos pasara la hinchada argentina. En el segundo tiempo nos pasaron. Y vi los penales. Ganamos. Dos a dos. Dos a dos penales. Los penales. Roa, etcétera, etcétera. Y terminamos cantando. Inguelan, 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 Inguelan. Inguelan, Inguelan, Inguelan. Inguelan, Inguelan, Inguelan. Inguelan, Inguelan. Inguelan, Inguelan. Inguelan, Inguelan, Inguelan. Una hora, una hora, la hinchada argentina cantando. Tiene otro sabor, eh. Hermoso. Es otro sabor, hermano. El amor. Solamente superado lo que puede llegar a ocurrir el año que viene, 2014. Está todo organizado. Está todo organizado. Vos sos futbolero Que además vivís en Brasil muchos meses al año Están medio con terror Fui a la inauguración del Maracaná con Inglaterra Y la verdad Que los brasileros Se sintieron muy decepcionados Con la reinauguración de los estadios Porque de verdad no se parece más al Maracaná De afuera se parece un poquito Tienen miedo a Messi Lo aman a Messi Lo quieren, lo ven todos los días, lo admiran Les encanta que esté con Neymar Hay muchos brasileros que quieren que Argentina sea campeón Por supuesto en el momento No va a hinchar por Brasil Pero guarda porque yo me prometí volver para la final de la copa Bueno Ya estuviste en una final Bueno vamos a otra pregunta Es verdad que a los 18 años militabas en la JP Y una noche hurtaste el auto De tu madre Para ir a hacer unas pintadas Y para que no se lo tome a mal Le dejaste una nota aclarándole Que era por una causa patriótica Verdadero o falso La afanaste el auto En realidad yo en esa época se usaba mucho la palabra Expropiación Lo recuerda Hamilton Ahora también Le expropié el auto por 48 horas En realidad yo lo necesitaba por 24 Se lo puse por 48 Seguramente salía con alguna compañera Había que alcanzar a la casa Claro Pero si le dejé una carta Explicándole que se lo expropiamos para hacer este Yo tengo el contenido de la carta De la nota ¿Si? Secuestrado en nombre de la patria Será devuelto en óptimas condiciones Algo así Algo así Algo así Estamos hablando Pará Estamos hablando De año 72 Gran acuerdo nacional La anuncia Antes de la primera Digamos Democracia que duró el 73 Como todos ustedes saben Hasta el 76 Que también era una época complicada Para salir a militar No era una época fácil Pero una época De mucha esperanza ¿No? De Perón vuelve Etcétera Y esta época ¿Cómo la caracterizas? Jean-Pierre Comparándola también Lo que está pasando en Brasil Que hay unas movilizaciones Es una época hermosa Para quien Tiene un espíritu solidario Como el que uno ha tenido toda la vida Y le interesa la justicia social Y todo eso Por primera vez La verdad que me siento representado Desde el primer día Por este gobierno Y por este proyecto ¿Y te gusta decirlo públicamente? ¿Asumirlo públicamente? Sí, sí Por supuesto Yo estuve Mirá Estamos celebrando Una década ganada Yo estuve con Néstor En el 2002 Cuando se presentó El Hotel Panamericano De los primeros No sé Me parecía Néstor ¿Le viste algo? Le vi algo Y lo escuché Y uno No sé No sé Cierta intuición Cierta cosa No sé Pero sí Desde su comienzo ¿Y qué cosas cambiaría? Si te llama la presidenta Te llama uno Y dice Che, ¿qué cosas podrías sugerir? ¿Qué cosas no te gustan? No, bueno Hay muchas cosas seguramente Por modificar Por este Creo capaz Un poco capaz Lo comunicacional Pero aún me parece Que está mejorando Creo que Cristina está más cerca De poder enfrentar A los periodistas Y hablar Me parece que eso Es saludable Obvio Obvio que es saludable Pero seguramente Hay muchas cosas Por mejorar Porque se hicieron muchas cosas Y las exigencias Cada vez son más grandes Pero yo te diría La vara es alta La vara es alta Digamos La vara La exigencia es alta Sí Por supuesto Uno Uno quiere mucho Este país Y pretende Que cada día Este mejor No es fácil Porque no siempre Se hace muy visible Recién me encontré Con unos chicos De Mendoza ¿Cómo está? Y en Mendoza Por ejemplo Se hizo un centro Como el centro Le Parque Les hablé Que tiene como Cuatro escenarios Extraordinarios Que se hizo Con la plata Con la agregación De impuestos Del agro Y todo eso Digamos Cuando ese dinero Vuelve Y uno lo ve Y lo puede ver En cultura A mí por supuesto Me parece maravilloso Vamos a ver Un momento maravilloso Casualmente Volvemos a lo que va a suceder El domingo La cancha de River Casualmente Esto pasaba Cuando te ibas De la cancha de River Mirá Ya